Señores, estamos con Sky. Esto es un lujo total. Vino la Negra Poli, habló la Negra Poli también. Están aquí sentados. Tenemos el disco, lo estamos recorriendo de a poco. Una pregunta que me suele que a mí como músico. Esto es un vicio profesional, si se quiere. Este tema lo vas a tocar en vivo en algún momento. Es el que escuchamos en cien, es el único tema que todavía no lo tocamos. Porque esto te va a implicar planificarlo de alguna manera. No, porque siempre es así. Yo cuando grabo, no vengo a olvido del vivo. Hay una mezcla entre la banda eléctrica y la banda acústica que constantemente están... Sí, este tema se convierte en un tema eléctrico. Claro, claro. ¿Y vos podés llegar a conseguir un sonido limpio con la viola eléctrica? Sí, sí, sí. Creo que lo esencial de la canción todavía se mantiene. Por supuesto, una de las cosas maravillosas que pasa es que están instalados en casi, te diría que de una manera casi de una pureza absoluta. Sí. Se hace a veces mucho más áspero, a veces el sonido, entran a pasarle cosas interesantes. Y ese proceso me gusta, me gusta. Y bueno, tengo los compañeros ideales para esto que son los faquires. Sí, que ahora se llaman los faquires, pero son casi los mismos de siempre, con distintos nombres aparecen. Exactamente. Sí, en este momento están uno duerme en canada de clavos, el otro está caminando sobre el vidrio morido, el otro se cuelga de los pies con los... Hay uno que lo vi hace poco, uno que está loco con la tecnología. ¿A dónde va a terminar ese muchacho? Eso me pregunto lo mismo. ¿A ustedes les gusta ir a Uruguay y quedarse por ahí un par de días más? Sí, sí. En Montevideo. Sí, claro. ¿Y podés caminar por la calle tranquilamente? Tranquilamente. Igual te arconan bastante. En lo largo de la cura. Ustedes no me creen, yo soy invisible. Cuando yo quiero, soy invisible. No se ríen. No, yo le vi miedo. Por ahí en algún lugar de Palermo, le viene alguien, ¡ah! ¿Qué pasa que es? ¿Viste? Y de repente el tipo se instala y lo decís, ¿sabés quién es él? Ay, no sé lo que es. 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 No sé, si me estoy poniendo la Palabini, Chico Santiago, ¿por qué? Claro, no sé lo que es. Nadie le pica haciendo la... Tirando la alfombra roja, me quema de la ropa. Señores, eh... Inés, Pili, ¿me podés hacer una pregunta al señor? Sí, pero en el micrófono. Sí, no. Realmente, además... Sí o no. Cuidado. Uno que desde la parte musical logra con la guitarra que todo el mundo cante las melodías. Entonces uno escucha un tema y dice, es Sky Bellinson, señor. O sea, pero hace desde los redondos, ¿no? O sea, desde siempre. Y lograr una identidad tocando la guitarra con esas armonías, la verdad que hay que tener una musicalidad excepcional. Digo, mucha música. Porque todos los solos se pueden cantar. Todos los solos. Absolutamente todos los solos. Sí, es verdad. O sea, la verdad que es una cosa... Quería saber cómo hubieras logrado llegar a esa... A que yo no te quedan las preguntas, porque querés irá directamente a un comentario. Pero también es un elogio disfrazado. No, lo que pasa es que yo no soy un de esos guitarristas que tocan mucho. Soy bastante limitado en ese sentido. Entonces me obligó a desarrollar un estilo... Yo quisiera tocar la mitad de lo que tocamos. No, por eso. La mitad de tus limitaciones. Es un estilo donde se puede tocar... Tocando un poco puedo ser expresivo. Y... Entonces supongo que eso hace que al final haya una melodía que podés reconocer que podés estar agregada. Pero en todos los temas. Al micrófono, por favor. O sea, profesionales los que van a preguntar de afuera. Es en todos los temas, además. En los solos y en las melodías que haces. Impresionante. Muy bien. Bueno, ya robó el comentario. Y se retiró. Agarró la campera y se hizo un revís. Fue muy extraño el momento. Vamos a seguir escuchando este disco. Malena, ¿qué le parece? Bien. La veo calladita. Estoy exigiendo auriculares. Que es joven. Sí, esto hay que escucharlo con auriculares. Igual suena todo. Pero digo, en auriculares hay un disfrute de las violas en estéreo. De un montón de situaciones técnicas que están muy buenas. Señores, la luna hueca. El nuevo disco de Sky. Lo escuchás por Nacional Roja. Che, vuelve de las sonoridades extrañas. Sí. Ahí que... Arranca... ¿Cuándo lo comienzo, Laurita? ¿Qué es el primer instrumento de este? Primero es una guitarra acústica. Ah, eso es un pandeiro, pero está... Más grave. Está pichado. Lo bajamos de... Claro, parece una pandeita gigante. ¿Y esto? Y esto es una mandolina también picheada. Ah, ah. Estaba buscando... Yo estaba buscando el sonido ese del laud árabe. Sí. Y nada, eso es lo que tenía en la cabeza. Y de repente, ¿viste? Bueno, empecé a jugar con la mandolina. La mandolina tenía esa cosa, pero quedaba muy finita. Entonces le digo, Jaquín, pero vamos a ver pichearla, ¿viste? Para abajo. Y apareció justo. El mandolón apareció. Exacto. El proceso... Digamos, vos, recién hablábamos de que vos te ponés en una habitación con la guitarra eléctrica, empezás a bucear lo que serán las canciones. ¿Cómo sigue después la historia? Porque, digamos, vos abrís el juego, se lo mostrás a la banda. ¿Cuál es la... te lo grabás mejor en tu propia casa? Exacto. Primero empieza, ¿viste? Bueno, tocando la guitarra. De repente aparece una idea que me seduce y entro, ¿viste? Y me doy cuenta que ahí hay un... hay algo. Entonces empiezo a planearlo a ver de qué manera puedo hacer una canción. Una vez que tengo esa idea, ya voy al Porta Estudio y lo grabo así, este... Con una batería de nitróleo... Sí, tenés un par de aparatitos en tu casa. Sí, de eso el viejo... Sí. El sistema Porta Estudio, PlayRex, top, viste nada más. Porta Estudio a la antigua y una batería de esas que tienen distintos ritmos... Es un pattern. En todo caso, cuando necesito hacer una acentuación particular, la hago encima. Pero después, este... En general, ¿no? En general el proceso... Después cuando voy al estudio, ahí es como empiezo a jugar en serio. Es decir que no se ensaya el tema antes del estudio. Bueno, algunos temas los hemos ensayado, los hemos buscado, ya se los pasé antes. Otros temas... Pero por más que se los haya pasado a la banda, que los estuvimos viendo... Para mí el juego fuerte empieza ya en el estudio. Porque ya es empezar a jugar con la sonoridad real. Me obliga a replantear los comienzos, el desarrollo, la estructura propia del tema. ¿Cómo va a terminar? Ayer empiezo como a dar forma. Y empiezo a jugar en serio. Y ahí entran a pasar cosas curiosas. Porque hay temas que me parecían que eran buenísimos y cuando llego al estudio se me empiezan a caer. Y otras ideas que me parecían que más o menos empiezan a ponerse interesantes. Entonces ahí un poco empiezo como a empezar a hacer una selección de esos temas. En este caso laburé sobre un montón de temas. Treinta a lo mejor, treinta temas, viste. Algunos que van mutando, que van cambiando. Me han pasado otras cosas. ¿Qué hacen que vos descartes una idea? ¿Que se transforme en qué? Porque generalmente yo cuando converso con otros músicos hay como unos parámetros invisibles. Desde dónde, hasta dónde tiene que ser uno. O cuál es el área estética donde uno quiere estar. Y cuando los temas se caen para un lado o para otro ya no son de otro. No tenemos los otros. A mí lo que me pasa es que uno tiene una especie de guía, una intuición. Por eso cuando descubro una idea que me seduce, hay algo esencial ahí. Después se lo empezás a desarrollar y por ahí aquello que era esencial lo perdiste de vista de dónde estaba. Entonces quedó una cosa más anfótera, un poco que no alcanza a decir nada importante. No me habla. No me habla, no me habla. Y parvativamente al mismo tiempo hay otras ideas que empiezan a tomar vida. Entonces pues entonces decido desecharlas. Y por ahí me pasa que después las vuelvo a retomar y volví a encontrar dónde estaba aquella perla que me pareció que era para desarrollar. Sí, eso te iba a decir. ¿Sos de recuperar cosas viejas, digamos? Mucho eso. Sí, sí, sí. Mucho porque, este... Eh... Sé que, por ahí, digamos, aquí vuelvo a la misma idea. Cuando descubrí que había algo potente, sé que si lo vuelvo a buscar, si aparece... Después veré de qué manera lo puedo incluir por ahí en otra canción. Porque es un pasaje, qué sé yo, capaz que un riff, o un pasaje armónico, o un sonido, qué sé yo. Y después veo de qué manera puedo concularlo, ¿no? La luna que yo miraba originalmente es como un holograma que cuando vos lo girás te aparece el título del disco que es la luna hueca. Todas estas ideas gráficas me imagino que las trabajan con poli, con rocambole. Poli dice que no. Poli no, bueno. No, pero... Rocambole. No, o sea, sí, sí, es pura inventiva de rocambole. Es pura oligarza rocambole. Esto tiene... No es normal, digamos, en el sentido de que tiene un relieve, es como de dos materiales distintos, o sea, está insertado este holograma en medio de... Todas estas cosas que van ocurriendo a rocambole, después hay que hacerlas. Van a un taller, hay un tipo con mamelucos y le dicen, no, lo que pasa es que la luna tiene que ser un holograma. El tipo con los brazos en jerra con el mamelucos y le dicen, ¿por qué no se van a inventar a otro lado, muchachos? Es la imprenta de La Plata. Ah, es una imprenta de... Ah, de la Universidad de La Plata. Bueno, sí, los que trabajan están también en la universidad. Ah, es decir que ya conocen la... Sí, es una de las imprentas más detallistas. Sí, 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 sí. Perdón, y que además están acostumbrados a estos delirios porque el rocambole que siempre ha hecho la gráfica y siempre lo ha hecho en esta imprenta. Ah, siempre se mantiene la misma... Voy a decir el nombre, graficar. Muy bien, muy bien. Viste que yo hago laburo que yo como... Sí, sí. Como Sample o Última Buna de Fenisteria, ¿no? Delirio de fabricación. Sí. ¿Y los hacía graficar? Sí, siempre. Ahí escucho unas voces, ¿eh? Chicos, chicos. Chicos, por favor. Hay discusiones, se se van a desfugilando, hay una vislmanía terrible, ¿eh? Todos quieren sacarse una foto. Che, el disco incluye un montón de dibujos. Muy buenos, de todo tipo, desde imágenes de un águila, a una especie de hombre rana sumergido en una... Está atrapado en la red del tipo. De todas maneras, les recomiendo mirarlos con dedicación y si es posible escuchando el disco, siempre da como una... Me gusta esa idea que vos mencionabas en uno de los, creo que en el segundo tema, o no recuerdo, de la red como la red de la araña, ¿no? Exactamente. Más que la red de buena onda, y no es una red. Exacto, es la tela de araña. La idea es de una tela de araña. Que quedás engrampado en una cosa y tiene que ver con una lectura que vos hacés de la modernidad, de la vida actual. Bueno, sí, sí, claro, claro. Tiene que ver quizás con la libertad también, ¿no? Porque todo el sistema, la cultura, casi que nos lleva inevitablemente a un lugar donde ni siquiera elegimos estar y, este... Bueno, un poco plantea eso. Entonces, bueno, hay un lugar especial, así quisiera que estés porque es el lugar de la libertad, ¿no? Una pregunta más doméstica. Vos ves la televisión, veo muy poca televisión, veo, qué sé yo, películas algunas veces, qué sé yo, algún documental, por ejemplo, algún noticiero, y nada más. Y cuando prendés la tele, ¿qué cosas son las que te quedás, digamos, un rato? ¿Pero hay algún documental o alguna película? ¿Tratás de no engancharte, por ejemplo, con lo que es noticieros, canales de noticias, un rato como para ver qué está pasando en el mundo? Sí, yo te veo a vos como ese tipo de programas, tipo de actualidad, panoramas mundiales, ese tipo de títulos, me parece que es tu estilo. Es como titulares, viste, después, el detalle de la noticia, generalmente me aburro, sobre todo porque después se repite 1100 veces, ¿no? Así que te imaginas en los títulos para ver qué está pasando. De alguna manera, digamos, de tu época de adolescente o de cuando tenías 20 de pirulo y andabas por el mundo dando vueltas, el rumbo que has, digamos, llevado la humanidad, hacia dónde ha ido, ¿te satisface? ¿Te parece que avanzó o te sentís como decepcionado en relación a esa idea que tenías? Tengo las dos sensaciones al mismo tiempo, porque, por un lado, me parece que hubo un gran intento, una gran aventura que fue en los años 60, que pasó en todo el mundo, viste, y por diferentes caminos, desde el hipismo hasta todo lo que pasó en esos años, ¿no? Sí, sí, hubo una cantidad de intentos de transformación. Y creo que la mayoría de esas cosas, te diría que fracasaron, ¿no? Sin embargo, por otro lado, cuando haces una lectura un poco más a largo plazo, si querés, con otra perspectiva, sin embargo, ciertas cosas fueron quedando, y es más, tampoco las inventamos nosotros en esa época, vienen desde los principios de la realidad. Sí, pero por eso la rescataron, ¿no? A mí me gusta esa descripción que hace el Jaurebé, que dice que el ser humano es capaz de cometer las atrocidades más grandes, y sin embargo, nunca deja de creer en la bondad y en el amor. Y me parece que un poco es eso. Y a los tumbos, a los tumbos, si es que no cometemos la gran hecatombe antes de tiempo, creo que vamos poquito, poquito, avanzando, ¿no? Creo que... Ves como una luz de esperanza al final... 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 Gracias.